La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero A lo lejos va muriendo la silueta de un potero Un sol deshecho en tirones con colores rojo y oro Y las olas con sus tumbos acompañan este coro Muy buenas noches tengan todos ustedes Muchas gracias por estar en este su programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado Hoy no estamos en la ciudad de Punta Arenas Como es la costumbre en todos nuestros programas anteriores Hoy estamos en la ciudad de Miramar En el cantón de Montes de Oro ¿Y por qué estamos en Miramar y en el cantón de Montes de Oro? Bueno, porque estamos en la celebración De un hecho muy importante para este cantón Y también pues para toda la provincia de Punta Arenas Estamos celebrando los 50 años de haber sido fundada La institución de secundaria de este cantón de Montes de Oro Nos referimos precisamente al liceo de Miramar Y para hacer este programa, este y el próximo programa de la próxima semana Dedicados a esta gran institución de secundaria de Punta Arenas Tenemos a varios invitados que van a estar con nosotros Compartiendo historia, experiencias, momentos importantes De estos 50 años del liceo de Miramar Y hoy tenemos aquí con nosotros al señor Albán Bermúdez Que fue uno de los que integró una junta Que se llamó Junta Pro Colegio Para fundar allá por 1971 Este liceo de Miramar Pero antes de hablar con Don Albán sobre el liceo Quiero decirles algunos datos importantes Precisamente del cantón de Montes de Oro Este cantón tiene una superficie de 244.76 kilómetros cuadrados Y actualmente en el año 2021 Tiene una población estimada de 8.962 habitantes Los límites de este cantón Los encontramos al norte con el cantón de San Ramón De la provincia de Alajuela Al sur y al oeste con el cantón central de Punta Arenas Y al este con el cantón de Esparza Según los datos históricos que sabemos de este cantón Pues comenzó a poblarse esta región Allá por el mediado del siglo XIX Específicamente entre 1862 y 1864 Cuando algunas personas procedentes Precisamente de San Ramón Que está al norte Y de Grecia Ambos cantones de la provincia de Alajuela Empezaron a llegar a esta zona Atraídos por las historias que se contaban De que entre las montañas De Montes de Oro De lo que luego va a ser Montes de Oro Pues abundaba el oro Y entonces así de esa manera fue como comenzó a poblarse Allá por 1862, 1863, 1864 Esta tierra que ha dado grandes aportes No solo a la provincia de Punta Arenas Sino a todo el país Don Albán Bienvenido al programa Muy buenas noches Gracias por aceptar la invitación Muchas gracias Yo le agradezco muchísimo su invitación Don Manuel Don Manuel Alvarado Manuel Alvarado, sí Un placer conocerlo, saludarlo Ya había oído su nombre Y sé que usted es de los que Como decimos por aquí Por estas tierras De los empunchados En pro de la cultura De la provincia de Punta Arenas Este programa me recuerda Cuando hace muchos años En Punta Arenas Se hacían Las famosas noches de Ateneo Creo que se llamaba Claro, sí Con el Ateneo Punta Arenense El Ateneo Punta Arenense Claro Y en ese Ateneo Punta Arenense Yo recuerdo que muchos de nosotros Pues viajábamos aquí Desde Miramar Hasta Punta Arenas Porque Yo digo que Punta Arenas vivió una época No es que la de ahora No sea de lujo De oro En cuanto al profesorado Pero fue una época En que se juntaron Una serie de profesores En el Liceo Martín Claro Que hacían posible Traer a un conferencista Como a Cristian Rodríguez A traer un Constantino Láscaris Todas estas gentes Olarte Teodoro Olarte Teodoro Olarte Toda esta gente Hacían grandes esfuerzos Y los traían Y uno se enriquecía mucho En aquel tiempo Siendo uno Pues bastante joven Y entonces Cuando hablamos De un programa Tan importante Como este Pues uno Uno recuerda Con facilidad Esos esfuerzos De antes ¿Verdad? De esos conferencistas Que nos visitaban Sí, que esas conferencias Se daban En el instituto Donde es el instituto De seguros ¿Verdad? La caja Así era Ahí era Sí Y ahí estaba Involucrado Aquel profesor Don Oscar Montanaro Mesa Don Oscar Montanaro Marco Retana Marco Retana Que fue Hacía grandes esfuerzos Toda esa gente Ahora hablaba Con el estimado profesor De toda esa Playa de profesores Que uno recuerda Con mucho cariño Con mucho aprecio Del Liceo Martín Yo como martiano Y entonces uno recuerda A un Mesías Espinosa A un Álvaro Gallardo A un Marco Retana A tanta gente A Ramis Pérez Pedro Morales Y fue una época Muy linda Y nosotros tuvimos Una gran ventaja Si usted me lo permite Pues abanicarme un poco De que pasamos De este grupo De profesores A una universidad De Costa Rica Donde nos esperaba Un Constantino Láscaris Un Olarte Una Rosemary Camprinsky Y como que tuvimos Esa suerte Ese encadenamiento De excelentes profesores Y yo creo que eso Nos ha servido de mucho Claro que sí Pero don Albán Hablemos de Miramar Usted estudió En el Liceo José Martín En esa época No existía El Liceo de Miramar Este Pero Que nos puede usted Contar Sobre la fundación Sobre el proceso Histórico Del pueblo Del cantón De Montes de Oro Primero Y de la ciudad De Miramar Después Es un asunto Muy importante Y yo tengo Que agradecerle A usted La posibilidad Que me brinda De poderme Referir a un tema Para mí Muy importante Cuando se habla De la fundación De Liceo De Miramar No podemos verlo Como un asunto Totalmente Aislado Claro que no Está totalmente Involucrado En todo el contexto Del desarrollo Del cantón Y muy bien Nos dijo usted Tenemos que en 1862 Se le otorga A Punta Arenas El distrito De los quemados Los quemados Así nació Que ese nombre De los quemados Sabemos bien Que era por las quemas Que se llevaban a cabo Los cazadores Al norte De Montes de Oro Y que Surgían las fogatas Luego Pasaron 20 años Porque El nombre De los quemados Como que no gustaba mucho Claro Se sentía peyorativo A veces Era muy peyorativo Y entonces Se buscó Pasó a ser El nombre De Miramar 20 años Después Miramar Luego En 1897 Estamos hablando De 15 años Después Es cuando Se le da el nombre De Montes de Oro Pero siempre No Siempre Al Cacerío Al distrito Al distrito El distrito Pasa de ser Miramar Ya tiene el título En 1897 De Montes de Oro Pero sigue siendo Un cacerío Ajá Luego En 1915 Es cuando surge El cantonato Se le da el título De cantón Este título De cantón Como lo digo yo En una revista Que me permitieron Editorializar Hace 10 años Cuando teníamos 40 años De fundado el colegio Este Aquí nada Nos ha caído del cielo Nada Pero absolutamente nada El Oromontano Se ha distinguido Siempre Por una lucha Permanente Por las cosas Y para lograr El cantonato Esto no fue Nada fácil Hubo muchas Corrientes En contra Mucha gente Inclusive Cubiertos Bajugan Anonimatos Para que esto No se llevara a cabo Pero la lucha Fue grande Muy grande Y al final En 1915 Se logra El nombre Se eleva A título De cantón Que dicho Sea de paso Hay curiosidades Muy interesantes Que por cierto En el libro De Don Tomás Guerra Se lee muy bien Nosotros Los oromontanos En aquel tiempo Hicieron Tres intentos Para hacer el cantón Y siempre fallaron Por eso digo yo Que aquí nada es fácil Entonces resulta Que nos faltaba gente Porque había que tener Tres mil habitantes Y no se llegaba Entonces por allí Algo pasó Alguna componenda Sucedió Lo cierto del caso Es que de repente Cerrillos de Esparza Pasa a formar parte Del cantón De Montes de Oro Y con esa población De cerrillos Ya nos alcanzó Para el cantonato Luego se lo devolvimos Sí Bueno ahí va Y se devolvió Cerrillos de Esparta Esta situación Hizo que Montes de Oro En 1915 Entrara a hacer cantón Pero pasaron 50 años No digo Como letargo Sino que Como Como una calma Muy grande Lo que llegó A mover esto Fue el cincuentenario Del cantón En 1965 Llega Don Chico Oles Aquí Al cincuentenario Del cantón Le promete A Miramar Hacerlo ciudad Cosa que Eso fue El 17 de julio De 1965 Y ya el 22 de diciembre Miramar Tenía el título De ciudad Pero antes Sucedió un fenómeno Muy interesante Antes De ese 22 de diciembre Fue una navidad Que pasó Miramar Celebrando Su título de ciudad Antes de eso Sucedió algo Muy importante Repito El cincuentenario Sacudió A la juventud De aquel tiempo Y nos dimos cuenta Que por qué Nosotros no podíamos Tener un colegio Entonces empezaron Si usted No sé si me estoy Extendiendo Pero sucedieron Cosas Que empezaron Algunas luchas Algunas inquietudes Aisladas Respecto A la creación Para un colegio Esparza Tenía su colegio En 1965 Y nosotros Digamos que Nos sentíamos Un poquillo Como enchilados Como decimos ¿Verdad? Vean ustedes Esparza con su colegio Y nosotros sin colegio Entonces empezó Una lucha Importante Porque ya antes En 1955 Esos fueron los primeros pasos De lo que fue El colegio La municipalidad De Montes de Oro Otorgaba becas Para que la gente Fuera estudiando Estudiar al Liceo Martín Eran unas becas Para el fresquito Allí en el paseo Los turistas O el paseo cortés Como creo yo Que se debe decir Todavía Pero bueno En Punta Arenas La municipalidad Siempre el cantón De Montes de Oro Ha llevado a la par De su desarrollo La preocupación Por la educación Tan es así Que aquí hubo Varias escuelas En distintos lugares Y siempre hubo Una preocupación Por ello Cuando en 1965 Se celebra El cincuentenario En septiembre De 1965 El 23 de septiembre Surge El periódico Oro Nuevo En Miramar De cual me siento Orgulloso De ser uno De sus fundadores Y hubo algo Muy curioso Ese 23 de septiembre De 1965 Hasta ese día Nadie nos decía Oromontanos A nosotros Nadie ¿Y cómo les decía? Ahí está Porque todos Éramos miramarenses Recordemos que Miramar De 1882 A 1897 Esto se llamaba Miramar Y eso Eso Gravitó mucho Entonces a todos Nos decían Miramarenses No importa Donde estuviera usted Pero usted era Miramarense O miramareño Ese 23 de septiembre De 1965 Cuando dirigidos Por Guillermo Argueas Solano Porteño El gato Argueas Este Decidimos Crear ese periódico A nivel cantonal Dijimos Bueno ¿Y cuál es Y cuál es El gentilicio De Montedior Nos dimos cuenta Que no existía Entonces fue cuando Guillermo Argueas Solano Hablamos de muchas cosas Que monteoreños Entonces fue cuando Él dijo Si los de Monterrey Son regiomontanos Nosotros tenemos Que ser Oromontanos Claro Entonces A partir del 23 de septiembre De 1965 Junto con Oro Nuevo Surge El gentilicio De Oro Montano Estamos En su programa Noches De Cultura Con Manuel Alvarado Este programa Especial Y el de la próxima Semana También Desde el Liceo De Miramar Porque esta institución Está cumpliendo 50 años De haber sido fundada Estamos conversando Con Don Albán Bermúdez Uno de los que Integró la junta fundadora De esta institución Pero vamos a ir A un corte comercial No se les olvide Darle me gusta Me gusta Me gusta A la página De Radiopuerto TV La forma diferente De hacer radio Y televisión Ya regresamos Amigas y amigos De Radiopuerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arena Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Les habla La doctora Jana Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radiopuerto TV La forma diferente De hacer radio Estamos de regreso En su programa Noches de Cultura Estamos transmitiendo Desde el Liceo De Miramar Que cumple Precisamente 50 años De haber sido fundado Estamos hablando Con el señor Albán Bermúdez Uno de los integrantes De una junta Pro colegio Que fue La junta Precisamente Que fundó Que se encargó De fundar Esta institución Que como dije Al principio Le ha dado Grandes aportes No solo A la provincia De Punta Arenas Sino al país En general Don Albán Cuando usted Integra La junta Pro colegio Aquí En la ciudad De Miramar Usted venía Saliendo O era un estudiante Del liceo José Martí Bueno Digamos que La El La lucha Por el Colegio Todavía Era estudiante Yo del liceo Martí Entonces La lucha Por el liceo De Miramar Comienza Precisamente Cuando usted Es estudiante Del liceo José Martí Si Porque pasa Sucede Lo siguiente Como le dije En 1965 Esto se sacudió Si Empezó Se empezó Por la lucha Por el Por el Por el colegio Por tener un colegio Nosotros Las luchas Las peleas El anhelo El sueño Eran como Aislados Eran El amigo El diputado De Don Carlos Luis Rodríguez Que desde 1965 Se empezaron A hacer movimientos Por ahí Participamos Pero de una forma Como Aislada Cada uno Buscando El liceo Pero sin Un orden Establecido En 1968 Y fue cuando Don Carlos Luis Rodríguez El diputado Presentó El proyecto De ley En octubre Y en noviembre Fue aprobado El proyecto De ley Para crear El colegio O el liceo De Miramar Entonces Tenemos Tenemos Que el cincuentenario Ayudó A A crear Este entusiasmo Porque estábamos Cansados ya Del viajar A Punta Arenas De regresar A Miramar Y ¿Por qué no Tener un colegio? Yo digo Que todas Estas situaciones Que sucedieron En Montes de Oro Porque sucedieron Muchas cosas Por esos años Yo le puedo Enumerar a usted Cualquier cantidad El nacimiento Del liceo El nacimiento Del consejo Nacional de producción En fin Cualquier cantidad Forman parte De ese ascenso Social Que tuvo Costa Rica De 1950 A 1970 Los famosos 20 años de oro Que yo no sé Cuando se van a repetir Pero lo cierto Del caso Es que Nosotros Empezamos Esta lucha Cuando se crea El colegio La ley Y bueno Se creó la ley Pero resulta Que como que No había mucho Ambiente En el MED Para Para la creación Para que fuera Una realidad Y allí fue Cuando Surgió El comité Procolegio Del cual Pues formé parte Yo era De los más jovencillos Y entonces Fue una lucha Muy grande Y era Qué difícil Qué difícil Se nos puso Esto Se nos puso Muy difícil Porque Resulta que Vea que la ley Es en 1968 En el 69 No hay colegio En el 70 No hay colegio A finales De los 70 Se nos dice Ya el comité Formado Como están Nosotros Trabajando Porque nos pedían Unos fondos Nos pedían Unos requisitos El MED Nos iba dando Y no había manera No había forma Y cuando En octubre De 1970 Recibimos El comunicado Del ministerio De educación Pública Que tampoco Va a haber colegio En 1971 Es entonces Cuando nosotros Nos sentimos Ya cansados Ya hasta un poco Indignados De ver De que Teníamos Habíamos hecho Rifos Habíamos hecho Ferias Habíamos Bueno Con decirle Que hasta un cura Montó un toro Y hasta Se le quebró El padre Galán En busca De Galán Becerra Sí En español Que luchó mucho Por la ley Pero Dijeron que no Fue entonces Cuando En una reunión Del comité Procolegio Ya decepcionados Porque era un año más Solicité Al comité Que se me diera Algún tipo De licencia Para hacer Algún tipo De gestión Porque había que dar Un golpe de timón Algo había que hacer Porque Ya las elecciones Se acercaban En el 71 Y no era posible Fue entonces Cuando Me reuní Con don Álvaro Pérez En Esparza Le planteé El asunto A don Álvaro Pérez Don Álvaro Me recibió Con mucho entusiasmo Cosa que yo Siempre le diré Tan agradecido Don Álvaro Me dijo Albán Cuente conmigo Lo que nosotros Podamos Luego me reúno Con Mesías Espinosa En el Liceo Martín Que Mesías Había sido Profesor suyo Si Había sido Mi profesor Mesías Espinosa Entonces Mesías Espinosa Me reuní Con don Mesías Le conté Don Mesías Espinosa Desconocía Que aquí Estuviéramos En esos movimientos Desde casi Tres años atrás Le dije A don Mesías Mire don Mesías Yo lo que quiero Es que usted Nos ayude Usted Es un profesor Que yo admiro mucho Que yo aprecio mucho Lo mismo le dije A don Álvaro Pérez Y don Mesías Me dijo No lo voy a dejar solo Se entusiasmó Dice Me gusta la idea Y que ya Don Mesías Espinosa Se vino A Miramar Hicimos una reunión Muy grande Toda la comunidad Y entonces Ahí fue cuando Ya entró Un entusiasmo Comunitario Porque En la comunidad Creía mucho El comité Procolegio Creía mucho Y entonces Empezó la lucha Fue cuando Bueno Se le dijo Al Ministerio De Educación Pública Que El Liceo Martí Ofrecía a sus profesores Gratuitamente A impartir lecciones Esparza Pues también Colaboraba Y entonces Empezamos A cumplir Los requisitos Pero Viera que no Como que Como que no nos querían Como que no había Ambiente Inclusive nosotros Recuerdo que En una oportunidad Fuimos hasta el aeropuerto Chacarita Porque llegaba Don Pepe Figueres Yo no sé si era Cerrar el aeropuerto O ampliar el aeropuerto O actuar la 20 de noviembre Algo de eso sucedió Pero lo cierto Fue que hasta con él Hablamos Pero como que No había mucho ambiente Cuando ya los profesores Dijeron que sí Cuando el Liceo Martí Cuando en el menos Dijeron Que bueno Y dónde se van a impartir Las lecciones Se habló con la escuela Con doña Isabel Morgan Se dio la escuela Bueno Aquí se empieza En la José María En la José María Celedón Brenes Este Teníamos la escuela Teníamos los profesores Teníamos un fondo De 18 mil colones Que era una millonada En ese momento Y entonces Desde luego Era una suma importante Pero es que la comunidad Colaboró mucho De verdad La comunidad Sentía El comité pro colegio Lo que hicimos Fue como Dirigir aquello Dirigir aquello Un poquito más ordenado Pero resulta Que en diciembre Nos dicen Bueno Es que necesitamos La matrícula Necesitamos Una matrícula De 200 alumnos Como mínimo En aquel tiempo Yo trabajaba Con el Banco Nacional Dos compañeros míos Del comité pro colegio Alfonso Elizondo Murillo Y Edwin Ramírez Soto Éramos Trabajamos en el banco Y allí mismo Confeccionamos Una fórmula Nosotros Y nos echamos Una máquina De escribir al hombro Los tres Y nos fuimos Casa por casa Hacer la matrícula Y no llegábamos A los 200 Exactamente Lo que le pasaba A los habitantes Que crearon El cantón De Montes de Oro Que no llegaban A los 3 mil Y que si no es Cerrillos De Esparza Que le ayudan No sacamos la tarea Nosotros estábamos En una situación Muy parecida Entonces Bueno Hubo que ir A la isla Hubo que ir Hasta la unión La cosa era Hacer la matrícula Bueno Ya con la matrícula Ya le dijimos Al Ministerio De Educación Pública Mire señores Aquí está La matrícula La hicimos nosotros Fue algo Tan interesante Tan lindo Por ejemplo Había que aportar Una fotografía Porque Y aquí Hubo un señor Muy querido Muy querido Don Don Chango Paniagua Don José Ángel Paniagua Loría Era el fotógrafo Del pueblo Eso lo señala Muy bien Don Tomás Guerra En su libro Este Que cuando llegábamos A una casa Y no tenían El colón De la foto Él regalaba Las fotos Pero que lo importante Era Este La matrícula Y se logró Se logró Se logró Entonces ya se le dijo Al Ministerio De Educación Pública Tenemos el local Tenemos esto Y tenemos un terreno Que fue un gran aporte De un miembro Del comité Procolegio Don Venancio Aguilar Rojas Que fue precisamente Este terreno Donde hoy estamos Aquí Esta finca Que la vendió Simbólicamente En 30 mil colones En aquel tiempo Pero esto es un terreno Creo que son Como 6 hectáreas Pero fue parte Del gran aporte Que hubo en aquel tiempo Miembros del comité Procolegio Que por aquí Tengo yo la lista Si, ¿quiénes eran Esos miembros? Esta Éramos Los miembros Del comité Procolegio Quienes integramos Este comité Bueno Don Célimo Elizondo Oliverio Estaba Don Hernán Aguilar Rojas Estaba Alei Estrada Edwin Ramírez Alfonso Elizondo Elí Brenes Alei Estrada Mario Ureña Aquí tengo Félix Elizondo Vargas Don Félix Una persona Que luchó tanto Y no tenía hijos Pero él Luchó por el colegio Como nunca Mucha gente Digamos Repito Célimo Elizondo Hernán Aguilar Alei Estrada Omar Matamoros Elí Brenes Edwin Ramírez Ramón Rodríguez Mario Ureña Abraham Víquez Félix Elizondo Y Alfonso Elizondo Murillo Éramos 12 Hubo un entendimiento Muy bonito Porque Era gente Ya con alguna edad Y nosotros Los más jovencillos Pues ahí Con mucho entusiasmo Nunca olvido Que en alguna oportunidad Dijimos que necesitábamos Un megáfono Costaba 2000 colones Y bueno Hubo gente Que dijo No es que eso No puede ser Que bueno Al final se compró Porque los viejos Entre comillas Nos entendían Que nosotros andamos Con aquella calentura De estar haciendo Guya En cuanta feria Se diera Pero lo cierto Fue que Le voy a contar Que cuando Se luchó Por 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 El colegio Hubo Una circunstancia Muy especial Y es que Era que La Los buses Las licitaciones O estas cosas Que se pagaban Para el transporte Los estudiantes Muchas veces No alcanzaban O se tardaba Mucho Y nosotros Tuvimos la suerte Aquí en Montes de Oro De tener Un señor Como don Eduardo Argueas Don Eduardo Galde Argueas Que era el dueño Del transporte Y decían Yo lo llevo Me paguen O no me paguen Pero ustedes No se quedan Sin estudiar Entonces hubo Aportes Muy 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 Interesantes Y muy Importantes Pero no crea Que todo Fue Mucha Hubo gente Aquí Que de repente No les gustaba Que los Miramarenses No se fueran A rozar Socialmente Con los Porteños Y entonces No faltó La crítica Ustedes Lo que quieren Es que Estar aquí Encerrados Todos Metidos En este Monte Y no quieren Que Socializar A los Habitantes Pero bueno Al final De cuentas El 14 De febrero De 1971 El ministerio Dijo Si Ya no le Quedaba Otra opción Digo Digo yo La verdad Es esta Porque ya Todo se le Presentó Hasta la Matrícula Hecha Y El 1 De marzo O el 1 De marzo Se fundó Este colegio Muy bien Hemos escuchado Del mismo Don Albán Bermúdez Miembro De esa Junta Procolegio Que luchó Tanto Como hemos Venido Escuchando Por fundar Esta institución Bueno Prácticamente Toda la Narración De esa Lucha Verdad Que comienza Precisamente Con En el Pueblo Oro Montano Que quería Esta institución Que se Apoyan Este En Los profesores Del liceo José Martí Muchas gracias Don Albán Por Este Habernos contado Esta historia Y Precisamente 50 años Después De esa Lucha Verdad Y ahora Después del Corte comercial Vamos a Conversar Con Uno De aquellos Profesores Del liceo José Martí En aquella época Hace 50 años Que vino Precisamente Aquí A trabajar En esa Primera institución En esos Primeros momentos De la institución Del liceo José Martí Perdón Del liceo De Miramar Ya regresamos Les habla La doctora Hanna Dier Misen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arena Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Regresamos De la pausa comercial Noches de cultura Queremos saludar Muy cordialmente A una de nuestras Más fieles seguidoras A la Profesora Del liceo Nocturno Y del liceo Diurno José Martí Maybet Chang Que siempre Nos sigue Y también Queremos saludar Principalmente En este programa Y en el próximo Que están dedicados Al liceo De Miramar A la Primera mujer Que fue directora De esta institución Y que ahora Es la asesora Regional De estudios sociales Doña Marta Quezada Elizondo Un saludo Martita Estamos Después de haber Conversado Con don Albán Bermúdez Y de habernos Contado Toda una historia Muy interesante De cómo fueron Las luchas De este pueblo Oromontano Por tener Esta institución Que ahora Cumple 50 años Estamos aquí Y le damos La bienvenida Y las gracias Por haber aceptado Con el profesor Mario Ching Fong Don Mario Este fue Profesor En aquellos Tiempos Hace 50 años Del liceo José Martí Básicamente Su especialidad Es la orientación Pero También impartió Otras materias En aquellos años Y Precisamente Don Mario Fue parte De ese Primer grupo De profesores Que de una manera Muy desprendida Sin tomar en cuenta Horarios Sin tomar en cuenta Ya la salida Del trabajo Sin tomar en cuenta Que hasta aquí Llegaba Lo que el ministerio Me pagaba Hicieron todo Un gran esfuerzo Un gran sacrificio Por este Ayudar A este Pueblo Oromontano Y así Que comenzara A caminar Esta institución Que hoy Cumple 50 años Don Mario Muchas gracias Por haber aceptado La invitación A este programa Y Quisiéramos Que nos cuente O que haga Recuerdo Una remembranza De aquellos momentos En que Comienza A formarse Esta lucha Por Esta institución Y como es La colaboración Que dan Aquel grupo De profesores Que Don Albán Nos decía Que era Un grupo muy selecto Que Que difícilmente Se vuelva A A encontrar ¿Verdad? Todo ese grupo De gente Tan desinteresada Y con tantos deseos De beneficiar La educación De Costa Rica Y pues A la A la juventud ¿Verdad? Que desea estudiar Un saludo cordial A usted Manuel Gracias Y además A la señora Directora Y al comité Organizador De los 50 años De la celebración Del liceo De Miramar Es Realmente Un honor De De venir A contar Un poquito De El esfuerzo Y la necesidad De que Hubiese un colegio Aquí en Miramar Nosotros recibíamos Antes De 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 Que se Fundara Este colegio A gran cantidad De estudiantes Distinguidos De Miramar Y lo mismo De la ciudad De la ciudad De Esparta Y una De las anécdotas Antes de comenzar A contar más Sí, claro Era muy importante Que Cuando Recibíamos Los grupos De Esparta Y Miramar Los muchachos Y las muchachas En ese entonces En los recreos O en el mediodía Que salían Porque tenían lecciones En la tarde Se separaban Unos iban Al Parque Victoria Y otros Iban A la playa Pero eran Los que Iban de Miramar Y Esparta Sí Es entonces Inclusive Para ubicarlos En el aula Es decir Hacer la lista De los grupos Había que poner Alumnos de Miramar Con Punta Arenas En grupos así Y en otro grupo Alumnos de Esparta Con Punta Arenas Y no podían poner Miramar y Esparta Sí, porque a solicitud De ellos mismos Como que no No se llevaban bien No se llevaban muy bien Por cultura Por no sé qué Pero era una tradición Rivalidades Geográficas Geográficas Culturales Deportivas Políticas Etcétera Etcétera Y entonces Para nosotros Que organizamos los grupos Teníamos que tener Mucho cuidado Porque la verdad Es que Que Teníamos con esa condición De ayudarles Porque Hay que tomar en cuenta Que allá hay 1964 Entró la reforma La reforma Donde ya Participaban Grupos Importantes De personal Eramas amplios Que tradicionalmente De las básicas Que eran Las matemáticas Español Etcétera Ya entraban Las artes plásticas Las tecnologías Etcétera Pero en ese entonces Iniciaba El trabajo Mío Era De inspectores Recuerda que antes Llegaba uno Y tenía que Una de las funciones Era En el caso De Liceo Martí Ponerse A la entrada Revisar a los alumnos De que llegaran Bien presentados Con su corbata Y Etcétera El escudo El escudete Etcétera Posteriormente Cuando se llegaba A la aula Era el profesor Que le tocaba La revisión Y entonces Eso ayudaba Para Que hubieran Más disciplina Recuerdo pues Que ya Iniciados Como había Los alumnos Tanto En este caso Esparte Y Miramar Tenían muchos problemas Porque la verdad Así era Porque Don Albán Había dicho Si es cierto Los estudiantes Tenían que levantarse Muy temprano Para coger el bus Y llegar Antes de las 7 de la mañana Y dígame una cosa Don Mario Ese bus Que tomaban Los estudiantes Que vivían Aquí en Miramar Para trasladarse A Punta Arenas Era pagado Por el ministerio Bueno Yo creo que Una parte No todo Porque Como lo dijo Yo recuerdo El nombre Del empresario O el dueño No sé Eduardo Ugalde Porque él tenía Un hermano Como estudiante Que era Jorge Jorge Ugalde Coqui Y que posteriormente Se casó con una Matamor Con Hilda Entonces Como tenía el hermano Pues de vez en cuando Seguro regalaba Sí Él era Ya lo dijo Don Albán También Que era muy Muy colaborador Con la gente De los estudiantes De Miramar Y entonces Así era la situación El esfuerzo Que hacían Tanto los estudiantes Esparta En este caso Los de Miramar Eran bastante Porque inclusive Se quedaban allá Y entonces Se buscaba Los lugares De los compañeros Para que fueran Que les dieran El almuerzo El almuerzo Sí Porque en ese entonces No había comedor escolar Claro Sí Inclusive Este Sé por ejemplo Que en la casa De otra de las inspectoras Doña Berta Pérez Jiménez Ulloa Este Ella se llevaba Algunos muchachitos Como vivía cerca Del colegio ¿Verdad? Los llevaba Para darles comida En su casa Sí Sí Y entonces Precisamente Al recibir La noticia De que Los estudiantes De Esparta Y los padres De familia Se oía el rumor Del movimiento Que hacían aquí Porque la necesidad Ellos vieron Que era más Provechoso Que hubiese Un colegio aquí Y no que siguieran Viajando Viajando Porque sí Era muy duro Precisamente Y entonces Recuerdo Un consejo De profesores Don Mesías Que era el director Nos reunió Y nos dijo Bueno Hay posibilidades De que Se abra un colegio O sea Se funde un colegio En Miramar Y vamos a ayudarles Y yo me acuerdo Que ninguno se negó ¿Verdad? En lo que podamos Con mucho gusto Y precisamente Yo recuerdo El día de la inauguración Que vinimos Vinimos todo el personal Ese día no hubo lecciones En el martín En el martín Hubo lecciones Y se vino Y cada uno Cogió su De acuerdo Con su provisión Claro Hasta que En los siguientes años Es decir En los siguientes días De ese mismo año El profesor De acuerdo Con su horario Estaba libre Se venía para acá Se venía de Pontarín Para acá Para compartir Y dar sus lecciones Y el caso mío Era diferente Porque como éramos Pocos En orientación Nos turnábamos Y entonces O veníamos aquí Claro El primer día Sí fue Expositivo Agarramos los grupos Toda una mañana En día En ese entonces Cuando se inauguró Si mal no recuerdo Habían Según la matrícula 154 alumnos No llegaban A la docente Bueno Y entonces Precisamente Después Ya sea Que venía yo aquí O se invitaba A la orientadora Que se llama Se llama Emilia Montero Muñoz Todavía está viva Todavía está viva Yo supongo Pero ella no es de aquí Yo creo No sé Tal vez Don Bermúdez Se acuerda Pero Pero Bueno En ese entonces Ya entrando El primer personal Si mal no recuerdo De ese entonces O sea El personal De 1971 Que comenzó El director Era Don Francisco Francisco Sancho Sancho Era de Palmares Le decían Benito Creo que era Y Él fue el director El primer director Que inició Posteriormente Llegó otro Que me No me recuerdo No se acuerda Pero El primer Y El secretario Era Don Marcos Murillo Villarreal Si mal no recuerdo Y la orientadora Era Emilia Montero Muñoz También recuerdo Que Los profesores En ese entonces Aquí trabajó Que había sido Aluno Del Martí El finado Gerardo Castro Ulate Que era el profesor De estudios sociales Aquí trabajó En este colegio Lo mismo Que Nelly López Acón Que ella es De Esparta Y ella que impartía Ella impartía Era compañero Era de sociales De estudios sociales También Doña Isabel Santamaría ¿Usted la conoce? Doña Isabel Santamaría Se llamaba En ese entonces Educación para la vida En familia Sí Lo que ahora Se llama hogar Hogar Sí Además de eso Que todavía Se encuentra El que tiene Un taller Y que yo creo Que mencionó La mamá Allá en la escuela José María Celedón La mamá De este muchacho Profesor Carlos Carlos Salas Morgan Él Él fue Profesor Aquí Y Don Mesías También estuvo Don Mesías Sí, claro Don Mesías Por eso Fue el impulsor Que como dice Don Albán Estuvieron en reunión Y él fue el que llegó Ya oficialmente Y nos dijo En consejos Profesores Para que Viniéramos a ayudar Y la verdad Que Este pueblo En este En ese entonces Bueno Ahora ciudad A partir del 61 Tiene una Es muy importante Porque En su historia Le decía yo Para echarme un poquito Para atrás Para que se hiciera Cantón Hubo tres Tres miembros De la colonia china Que vivieron aquí Y que le dieron impulso Y trabajó en el comité Para que se hiciera Ciudad Don Rafael El ajoy Don Jorge Copp Que es uno de los Famosos de aquí De la familia Copp Y don Domingo Chang Ayudaron para que se hiciera Cantón Y uno de los que dijo Porque se llamara Mira Madre Era Don Francisco de Paula Amador Salcedo Bueno Eso en realidad Pues Los estudiantes Ha habido muchos Estudiantes Muy respetuosos Muy destacados En todos los campos ¿Verdad? El miramareño A pesar de que Tenía sus problemas De transporte Tenía que levantarse Desde temprano Lograron Los que estuvieron En el Martí Y posteriormente Los que estuvieron Por aquí Yo creo que Son parte Que le dieron Prestigio A miramar Porque muchos Llegaron Y vinieron a trabajar También en este colegio Estamos en su programa Noches de Cultura Estamos conversando Con el profesor Jubilado Don Mario Chin Fon Vamos a ir A un corte comercial Y ya regresamos Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Regresamos No se les olvide Darle me gusta Me gusta Me gusta A la página De Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Y televisión Don Mario En estos últimos 10 minutos De este primer programa Dedicado a los 50 años Del Liceo de Miramar Contémosle A quienes nos escuchan Y a quienes nos ven Que Esos primeros profesores Que vinieron Del Liceo José Martí Venían totalmente gratis Aquí Si realmente Hay que tomar Muy en cuenta Que la colaboración Fue total Y Como Los que somos Egresados Del Liceo José Martí Con el pensamiento Que Tiene El estandarte Del Liceo Que dice Que el deber Era de cumplirse Sencilla y naturalmente Todos los que hemos Trabajado O hemos sido Egresados Del colegio Llevamos Ese espíritu Martíano En luchar Por los Por el bienestar De los estudiantes Del pueblo Porque recuerden Que Martí Fue poeta Escritor Y fue Un revolucionario Pero Con fines Positivos Claro Que realmente Todo el que ha pasado Por el Liceo Martí Siente Digo Del tiempo Nuestro Si Digamos que De otro tiempo Porque No puedo decirle Lo que actualmente Lamentablemente Se ha perdido Muchas cosas Pero Nosotros En esa época Siempre Tanto alumnos Con profesores Llevamos ese espíritu De servicio De ayudar Al compañero Y todos Esos profesores Para recordar Como lo dijo Don Albán Don Marco Retada De literatura Si También Este Entiendo Que en esa época Vino Doña Hilda Aguilar Doña Hilda Doña Hilda Aguilar De Zúñiga De estudios sociales De estudios sociales Historiadora Y que yo En alguna parte En un momento dado Le ayudé A cuando ella Se ausentaba A dar clases En el nocturno Si realmente Pues Hay mucha gente En inglés Pero además de eso Le gustaba escribir Claro Poeta Músico Músico Porque daba Sus serenatas Etcétera Es decir Como decía Don Albán Los profesores De esa época Pues También Eran muy Muy alegres Muy top Pero cumplían Con el deber Y de impulsar Y fomentar Los ideales De Martín Claro Estos estudiantes Como Don Albán Que lo tuvimos En la primera parte De este programa Este que formaron Ese comité Procolegio Pues venían Imbuidos De todas estas ideas Que en aquel momento ¿Verdad? Lastimosamente Pues ahora Se ha perdido Mucho Pero en aquellos momentos Los profesores De estudios sociales Los orientadores Las bibliotecarías Todos participaron Todos Todos Iban conformando Ese pensamiento Martiano ¿Verdad? Y entonces Estas gentes Pues tenían Ese espíritu De lucha De lucha social ¿Verdad? Que tan Tan Plasmada Está En la Obra De José Martí En los ensayos De José Martí En realidad Todos estos muchachos En aquella época Como Don Albán Bermúdez Eran Lo que José Martí Señaló Y calificó Como los pinos Nuevos ¿Verdad? Esos pinos nuevos Que reverdecen Precisamente En ese campo Quemado Como los quemados Aquellos Del antiguo Miramar En ese campo Quemado Reverdecen Esos pinos nuevos Que precisamente Son los que van A traer Esa nueva Vida Y precisamente Por eso De alguna U otra manera El liceo De Miramar Surge Como una especie De hijo Del liceo José Martí Y es interesante Esto Porque Si bien es cierto El liceo De Miramar Surge como una especie De hijo Del liceo José Martí La lengüeta Donde hoy Se asienta La ciudad De Punta Arenas Surge Allá A finales Del siglo Diecisiete Principios Del siglo Dieciocho Con las tierras De Miramar Porque Los ríos Naranjo Ciruelas Aranjuez Y seco Precisamente Nacen En las zonas De Zapotal Y Cedral Y fue de allí Donde llevaron Todos los sedimentos Para formar Junto con el barranca Esta lengüeta O sea Que hay una Interrelación Muy interesante Entre Punta Arenas Y Miramar Tanto a nivel Geográfico Como en este caso A nivel Educativo Y hay que recordar También Quiero mencionar A Don Álvaro Pérez Don Álvaro Pérez Martiano Punta Arenense Don Alberto Mesa Don Alberto Briseño Mesa Y aquí en Miramar Fundamentalmente Me estoy recordando Ahorita Del Padre Larios El Padre Larios Fue uno de los pilares No solo del colegio Porque él impartió Religión Y psicología Sino también Del mismo Del mismo Miramar Porque él fue Párroco De De la Sí De la iglesia Aquí de Miramar Y así hay tanta gente Que realmente Pues Miramar Ha tenido muchas De acuerdo a la historia Mucho prestigio En el deporte En los estudiantes Claro Calito Jiménez Que aunque no estudió aquí Pero estuvo en el Martí Pero es de Miramar Por supuesto Y Leonardo El hermano Que fue profesor aquí De filosofía En este liceo Claro Y han sido Distinguidos Alumnos Y otros Que han estado Por aquí Que le han Da mucho Mucho prestigio Sí Igual Profesores de aquí Que fueron a Punta Arenas A impartir clases Bueno En el caso De don Carlos Jiménez Don Carlos Jiménez Este Pero también Recordamos Por ejemplo Trabajando en este colegio Luego pasó a ser Asesora de español A doña Susana Trejos Cop Sí Don Carlos Que fue asesor De matemáticas Sí Don Carlos Que fue asesor De matemáticas Doña Elizabeth Salazar Que fue profesora De este Español En el liceo De Chacarita Y a don Germán Espinosa Espinosa Que fue precisamente Asistente Orientador Y luego asistente Y director Del liceo De Chacarita Él como sea Germán fue Procesor De ciencias Primero Sí Sí Y de esa época Pues Hay que tomar en cuenta También De algunos alumnos Quiero recordar Aunque no eran Pero eran de Miramar Ligia Castro Sí Pablo Cop Que fue del liceo También Los matamoros Los Castro Qué más Bueno La profesora El profesora Olga Marta Argueas Olga Marta Argueas De estudios sociales De estudios sociales Fue Fue Aluna Allá También Y otra Y otra gente Que Que logró Prepararse Y ser Importante En todos los campos Del saber Porque la persona Que se prepara Y tiene buenos Buenas Virtudes Y conocimiento Y se esfuerza Siempre triunfa Claro Claro que sí Estamos Llegando al final De este primer programa Dedicado a los 50 años Del liceo De Miramar No se pierda La próxima semana El segundo programa Dedicado a este Cincuentenario De esta gran institución Como ha sido El liceo De Miramar Muchas gracias Por su atención Por su compañía Nos vemos La próxima semana Buenas noches La tarde ya va cayendo Sobre el manglar Y el estero A lo lejos Va muriendo La silueta De un potero Un sol Desecho en tirones Con colores Rojo y oro Y las olas Con sus tumbos Acompañan este coro E-o-e-o-e-o-e-o-a E-o-e-o-e-o-e-o-a E-o-e-o-e-o-o-o-e-o-as-q-o-o-a